hola que tal aquí oliver estamos aquí en un nuevo vídeo y chicos estamos aquí en forma y parte royal y chicos este vídeo es de castellano mi propia partida que lleguemos a los 10 likes para para que castellan a mi propia partida y y para una segunda parte quiero 20 likes a ver si llegamos chicos y tan y también pues si la partida que que castre o no no la gano me da igual ya porque si ya estoy agotado intentando ganar partidas ella es imposible ya para mí así que bueno como salga es como salga en el torneo de las hamburguesas pero a ver quién gana de los 100 jugadores que están en este torneo estamos viendo ahora a oliver royal que es un gran jugador y nos vamos a quedar penteando sólo a ese jugador ojo 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 que lo revienta y se va que se va con los globos ojo que se va con los globos pero bueno pero bueno y esto ha escapado la maestra de oliver royal se ha escapado de este jugador que le quería matar a su fusil igual que él tenía la en dijo a poca vida como se ve ese jugador 93 que se ha conectado 93 de la partida y está matando por ahí a otros a ver quién es que casi mata a oliver una vez era un al de mi fe al de mi no sé no sé quién lo conoce pero lo que así me mata bueno aunque me estoy castrando a mí mismo pero da igual a no era éste era un pobre oso no chico un pobre oso no chico hasta hasta el pobre oso zombie esperemos a ver que gane oliver hay hay uno que está en la runa y yo creo que es el de su fusil es lo que opino yo creo que es el de su fusil sí creo que es el de su fusil la pila con fantasma creo que oliver lo tiene localizado perfectamente que se va a ir para señorío y ahí se va y ahí se está liando una buena y está matando a la fabrión ojo que sale el fantasma oliver sale y lo mata pero qué es esto se me ha faltado un 1 contra 1 ojo que se quita el arma lleva una copeta pesada ojo que esto no es bueno construye súper bien oliver y este jugador no es nada malo ojo oliver que le va el rush pero el sonido le das armas se escucha raro y esa el caíto rara en la partida seguramente no se vea pero hemos repetición sabe esto raro ojo ojo que se cae porque se escucha así no entendemos pero ooooh lo ha matado ojo que le dispara a otro le dispara a otro oliver coge la copeta pesada se ordena el inventario coge su fusil azul y quita su fusil normal y parece que no le gusta lo que le están haciendo le están luchando mando a por él pero los que no saben que oliver se ha escondido para que no le maten y se va por detrás de los árboles le va a ir a curar seguramente para que para después volver a la acción porque oliver no se queda con las manos cruzadas oliver no se queda con las manos cruzadas y estamos como era yo que se ya no me acuerdo comentando la partida de oliver royal que a ver si la gana o la pierde pero ojo ah vale ya me acuerdo el casteando una partida de oliver royal parece que el pavo ese tenía el pack de crío de generación como se ve con esa con esa delta porque se acaba de buggear mas a deltas fornite tendrá que arreglar algunos bugs chicos así que esto lo estamos haciendo del canal de oliver game 10 es un gran canal suscribiros y pegar un gran like a este a este video pero ojo que se cura y ahí está el loco con el cuataclismo míralo lo ha visto oliver aún sigue con el cuataclismo va con la guaraña pero que hace oliver ah vale se echa una fugata para curarse el 100% de la vida porque pero a ver ojo que está esperando al 100% de la vida le falta poco vale ya está 100% de vida ya volverá a la acción va a ir a volver a la acción primero va a ir a matar a ese pavo y después vendrá a por a por el otro ojo coge marera porque seguramente no tenga tantos materiales porque estamos en modo repetición mirar es mickey mickey barra baja 55 barra baja 11 que está siendo loc está siendo tonto pero oliver dice pero que está siendo este jugador tonto que no seguramente no se queda con la mano cruzada y va a ir a rusar aún vamos a volver a señorío para reventar oh lo dije viene o no viene ahí está mickey mickey contra oliver ojo que es mickey contra oliver un gran enfrentamiento ojo que oliver da un salto para que no le imparen se quita fantasma no entiendo lo que hace lo que hace mickey pero oliver parece que le tiene la altura pero mickey está haciendo la guarra de campear ojo que oliver pon una torreta que va a ser ojo 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 que lo ha deleteado lo ha deleteado le ha deleteado a mickey es impresionante como lo ha deleteado gg para mickey gg y a ver quien más quiera vamos a mirarlo vale por ahora la zona de repetición quedan esos como se ve mirad y tenemos a celo 123gs que oliver se está curando miramos a ver por ahora la zona de repetición se ve a esos ojos que oliver construye se queda construyendo ahí está 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 buscando a ver no hay enemigos pero oliver desea escapar porque porque no tiene material aquí está celo mirad celo que está si no se lo ojo que se lo está campeando se lo campea se lo campea se lian uno de rapiña con las granadas que esto no es bueno para oliver ojo mata a la celo mata a celo oliver no oye oliver oliver intenta huir oliver huye no se lo quiere no quiere se va a ir a curar ha hecho bien pero va ma guap más y otro que no puedo llevarle su nombre que es la viquete oliver ya volve a rush está cogiendo materiales porque seguramente no tenga nada de material tendrá poco para construir y todo el mundo queda alucinando pero que se escucha tantos disparos me enseñe yo que se está liando a ver vale solo quedan esos quedan solo cuatro en la zona de repetición pero hay más del resto de la partida no solo quedan esos quedan más pero oliver va a rush a la viquete se va a venir el enfrentamiento oliver se agache para que no le escuche los pasos pero pero no le pilla le dispara y justo se va para arriba pero pero bueno ojo 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 pero que ha hecho oliver justo se ha justo se ha caído y ha sido un poco de mala suerte y lo va a intentar tirar y se tira que pasa ahora se ha tirado se ha tirado oliver no tiene nada que hacer ya se ha muerto no gg para oliver chicos gg chicos y ya se habrá acabado la repetición que nos ha mandado oliver así que vamos a vamos a ir bueno chicos ha sido demasiado gracioso lo que acá lo que acabo lo que acabo de hacer he casteado mi propia partida no sabía en momentos que no me acordaba como te decía castear ha sido súper divertido he perdido la partida pero mi primera partida casteada lo que tenía planeado en mente al principio era ganar una partida y después castearla pero no llamarte y al final algo así y chicos les quiero dar las gracias a Colash por darme esta skin que gane un sorteo y elegí esta skin porque está guay que se llama sargento de gala es chula chicos haz un GG para mi que me me están acorralando un puñado así que bueno chicos no os ha gustado el video de hoy espera un momento os juro que ha sido lo lo he castido el tirón a la primera lo que salía así que bueno chicos si os ha gustado el video dadle a like suscribiros no os olvidéis 20 likes vamos a la segunda parte así que adiós